El exmandatario Alberto Fujimori señaló que confía en que el presidente Ollantumala decida otorgarle el indulto humanitario porque los requisitos se han cumplido cabalmente. A través de un nuevo pronunciamiento titulado Al final del túnel, Fujimori dijo que afronta un cuasi aislamiento celular y padece un régimen de silencio obligado y que los dos psiquiatras que lo atienden informan que en esas condiciones no puede haber un tratamiento efectivo. Titulado Al final del túnel, estos 100 días que han transcurrido desde la Junta Médica han sido de tensa espera. El informe de la comisión debe basarse en dos aspectos, diagnóstico de salud y condiciones carcelarias. Sobre mi salud, no hay ninguna duda. Doce médicos de la Junta se han pronunciado unánimemente, pronóstico reservado para una persona de 74 años. Sobre las condiciones carcelarias, se trata aquí de un encierro en la tiroides, de un cuasi aislamiento celular y con régimen de silencio obligado. Al respecto, el congresista y vocero de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, manifestó que el citado audio no hace más que traducir las situaciones que él y la bancada fujimorista han señalado desde hace mucho tiempo. A su turno, el cardenal Juan Luis Cipriani pidió a Dios que ilumine al presidente Ollantumala para que tome una pronta decisión sobre el indulto a Fujimori. Sobre ese tema, el vocero alterno de Perú Posible, José León, pidió que la decisión se tome luego que se emite el fallo de la Haya porque va a generar opiniones polarizadas y eso es inconveniente para el clima de la unidad que se debe mantener. Sin embargo, la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, opinó que el jefe de Estado debe tomar una decisión porque el tema ya está cansando a la opinión pública y esto generaría innecesarias tensiones.